Oh, con tu voz, mi tempestad tú calmaste Con tu voz, la oscuridad huirá Por tu poder, puedo sentir tu presencia Por tu poder, mis ojos vuelven a ver Mi corazón cree que no hay imposibles para Dios No hay montaña que no moverá Gloria a aquel que el mar abrió No hay imposibles para Dios Con tu voz, restauras toda mi alma Y con tu voz, revives sueños en mí Por tu poder, puedo sentir tu presencia Por tu poder, mis ojos vuelven a ver Mi corazón cree que no hay imposibles para Dios No hay montaña que no moverá Gloria a aquel que el mar abrió No hay imposibles para Dios Vamos No hay imposibles para Dios Toda muralla del día derribó Gloria a aquel que el mar abrió No hay imposibles para Dios Sé que veré Sé que veré Un gran poder No hay poder como el poder de Cristo Creemos hoy Llenos de fe Que no hay poder como el poder de Cristo Sé que veré Un gran poder No hay poder como el poder de Cristo Creemos hoy Llenos de fe Que no hay poder como el poder No hay imposibles para Dios No hay montaña que no moverá Gloria a aquel que el mar abrió No hay imposibles para Dios No hay imposibles para Dios Toda muralla del día derribó Gloria a aquel que el mar abrió No hay imposibles para Dios 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 Sé que veré Un gran poder No hay poder como el poder de Cristo Creemos hoy Llenos de fe Que no hay poder como el poder de Cristo No hay imposible No hay timbre No hay imposible De constantly No hay não No hay inimigos Gracias por ver el video